Estudiantes, cordial saludo. Con este trabajo vamos a hacer una explicación sobre el taller número 3. Entonces, espero que les sirva mucho este material y espero que lo apliquen. En este trabajo vamos a hacer el aporte 1. Recuerden que para trabajar con referencias de celdas absolutas, debemos tener una hoja adicional, en este caso la hoja de variables, donde vamos a ir colocando todos aquellos valores susceptibles de ser cambiados, de variar. Por eso se llama VAR, variables. Bueno, entonces empezamos con el taller que lo tengo acá. Listo, entonces comenzamos. El aporte 1 se calculará así. Un 1,5% del salario base más 3 veces la edad por mil. Entonces, tengo que colocar el 1,5%, el 3 y el mil en la otra hoja. Entonces, vamos a hacerlo. Le voy a la hoja de variables. Voy a colocar entonces aporte 1. Listo. 1,5%, 3 y mil. En este caso, el 1,5% pues le voy a quitar un decimal utilizando este ícono. Disminuir decimales. Y al mil le voy a colocar formato de moneda con cero decimales y en el símbolo español-colombia. Esperamos que me aparezca el cuadro de diálogo. Ok, aquí está entonces moneda, cero decimales, español-colombia. Aquí está. Aceptar y listo. Recuerden que esta hoja debe ser lo más organizada posible. Aquí le voy a colocar bordes. El título lo voy a colocar centrado en negrita. Aquí voy a ocultar la negrita que ya tenía. Y voy a colocar un fondo, color de fondo. Y lo mismo que acá. Ok, listo. Entonces, a continuación comienzo a hacer la fórmula. Voy a colocar esto un poco más grande para que se vea más claro. Entonces le digo, igual, recuerden la fórmula que está acá. Salario base por 1,5. Entonces, igual, salario base por 1,5 que lo tengo en la hoja de variables. Le hago clic acá. Le doy F4 para volverla en una referencia de celda absoluta y no cambie cuando se haga el autollenado. Más, abro paréntesis, 3 que lo tengo acá. F4 por la edad que está en la hoja de empleados por 1,000 que está en la hoja de variables. Y F4. Siempre que vamos a la hoja de variables, pues le damos F4. Cierro paréntesis, le doy Enter y ahí está la respuesta. Correcto. Vamos a hacer el aporte 2. El aporte 2, según el taller, dice que el aporte 2 se calculará el salario base, un 4,5% sobre el salario base, menos 5 veces la edad por 1,500 más un sexto del salario base. Entonces, lo que es 4,5%, 5 y 1,500 lo colocamos allá. Entonces, vamos a la hoja de variables, vamos a colocar aquí aporte 2, aquí viene 4,5%, aquí viene 5, aquí viene 1,500 y creo que no hay nada más. Vamos a copiar, vamos a aplicarle todos los bordes y a colocarle aquí. Entonces, este, voy a copiar el formato y voy aquí también a copiar el formato. Listo. Entonces, ya puedo proceder a hacer la fórmula. Entonces, comienzo. Según la fórmula, aquí está, salario base por 4,5% igual salario base por, voy a la hoja de variables, 4,5%, le doy F4, correcto. Sigue menos, menos, abro paréntesis, 5, que lo tengo acá, le doy F4, por la edad. La edad está aquí, por 1,500, que lo tengo en la hoja de variable. Listo. Cierro paréntesis. Dividido el salario base. El salario base. Entonces, salario base sobre 6. Perdón, no es dividido, es más. Entonces, voy a corregir este símbolo de división por un más y es dividido 6. Dividido 6. Aquí está. Listo. Le doy Enter. Me da menos 194. Le doy autollenado. Y ahí está la respuesta. Correcto. Entonces, esta es la solución del aporte 2. Vamos a hacer el aporte 3. Entonces, vamos al aporte 3. Dice, el aporte 3 se calculará así. Un 2,2 sobre el salario base, más un sexto del salario base. Vean la fórmula aquí. ¿Cierto? Aquí está. Entonces, el 2,2 lo coloco acá en la hoja de variables. Entonces, 2,2 por ciento, 2,2 por ciento. Voy a colocarle el mismo formato para que quede igualito y procedo. Entonces, salario base por 2,2 por ciento, más un sexto del salario base. Entonces, comienzo, igual, salario base por 2,2 por ciento, que está en la hoja de variables. Le doy F4, más, acá está, salario base sobre 6. Entonces, más el salario base, dividido 6. Correcto. Damos Enter. Ese es el resultado, auto llenado, y ahí está perfecto. Vamos para el aporte 4. En el aporte 4 se nos pide hacer lo siguiente. El aporte 4 se calculará así. Un 3,2 sobre el salario base, más 1 por ciento del aporte, más 1,3 por ciento del aporte 2, más un sexto del salario base. Entonces, 3,2, 1 por ciento, 1,3, deben de ir en la hoja de variables. Entonces, comenzamos acá, aporte 4, y comenzamos. 3,2 por ciento, 1 por ciento, 1,3 por ciento, y listo. Entonces, les aplicamos el mismo formato, correcto, y procedemos entonces a hacer la fórmula. Entonces, nos ubicamos en empleados y comenzamos. Igual, según esto, el aporte 3,2 por ciento sobre el salario base. Entonces, el salario base, por 3,2 por ciento, F4, más, más, 1 por ciento del aporte, del aporte 1. Entonces, el aporte 1 es este, cierto, por el 1 por ciento que tengo, lo tengo en la hoja de variables, correcto, más, 1.3 del aporte 2. Entonces, más, ojo, más, entonces el aporte 2, el aporte 2, por, por 1,3 por ciento. Entonces, 1,3 lo tengo en la hoja de variables, F4, listo, más un sexto del salario base. Entonces, más, voy al salario base, dividido, sales, correcto, le damos enter, y le doy autollenado. Un detalle aquí, es que si yo coloco entre paréntesis, entre paréntesis, estas multiplicaciones, por ejemplo, esta, esta otra, y esta otra, no debe variar el resultado, y la fórmula se vería mucho más organizada. Voy a dar enter, autollenado, listo. Vamos para el aporte 5. En el aporte 5, dice, el aporte 5 se calculará así, un 0,5 sobre el salario base, más 0,4 del aporte 1, 0,3 del aporte 2, más 0,6 del aporte 4, más un sexto del salario base. Entonces, tenemos 0,5, 0,4, 0,3 y 0,6. Entonces, voy a la hoja de variables, aporte 5, entonces, tenemos 0,5%, luego 0,4%, luego 0,3% y el último es 0,6%. Listo, igual le coloco el formato, listo, y ya puedo comenzar a hacer la fórmula. Entonces, en esta ocasión, voy a hacerlo de una con paréntesis. Entonces, igual, abro paréntesis y comienza. Entonces, el aporte 5, aquí, 0,5 sobre el salario base. Entonces, el salario base por, voy a la hoja de variables, 0,5%, le doy F4, cierro, más, abro y continúo. 0,3 del aporte 1, entonces, 0,3 del aporte 2, entonces, el aporte 2, está acá, le doy F4, cierro, más, abro y continúo. 0,3 del aporte 2, 0,3 del aporte 2, entonces, el aporte 2, está acá, por 0,3, que lo tengo en la hoja de variables, F4, cierro paréntesis, ¿cierto? Más, 0,6 del aporte 4, entonces, regreso, le doy F4, abro paréntesis, regreso a la hoja de empleados, el aporte 4, por 0,6, que lo tengo en la hoja de variables, F4, cierro, y termino con un sexto del salario base. Entonces, más, entonces, más, el salario base, que es este, dividido 6, ¿correcto? Le damos Enter, y auto llenado. Listo, vamos para el aporte 6, entonces, en el aporte 6, vamos a hacer lo siguiente, Vamos a colocar acá, el título, en la hoja de variables, y el planteamiento del aporte 6, es el siguiente. El aporte 6 se calculará, 1,7 sobre el salario base, 1,4 del aporte 1, 1,3 del aporte 2, 1,6 del aporte 4, y 2, 2, 2, 2% del aporte 5, más un octavo del salario base, entonces, 1,7, 1,4, 1,3, 1,7, 1,4, 1,3, 1,6 y 2, 1,6 y 2. Listo, listo, les aplico, el formato, y ahora puedo proceder a hacer la forma. Y comienza entonces, igual, ya saben lo de los paréntesis, el salario base, por, 1,7, 1,7, 1,7, F4, cierro, más, abro, voy a empleados, el aporte 2, 1 por 1,3, entonces, aporte 2, por 1,3, es, perdón, me equivoqué, 1,7 y 1,4, del aporte 1, perdón, entonces, es, 1,4 del aporte 1, vamos a corregir, a borrar acá, listo, acá está, el aporte 1, por 1,4, aquí está, F4, cierro, más, abro, y continúo, 1,6, del aporte 4, entonces, voy acá, aporte 4, o, 1,6, perdón, estoy leyendo donde no es, entonces, es, 1,3 del aporte 2, vuelvo y corrijo, empleados, aporte 2, por, aquí está, 1,3, listo, entonces, 1,3, ahora sí, F4, cierro, más, que sigue, el ejercicio, más, un sexto del aporte 4, entonces, voy a empleados, aporte 4, por, 1,6, que doy F4, más, más, 2% del aporte 5, entonces, voy a empleados, aporte 5, por, el 2%, que es el último porcentaje, que está acá, F4, cierro, más, más, un octavo del salario base, entonces, el salario base, dividido, 8, listo, le doy Enter, ahí está el resultado, y, autoyenado, correcto, continuamos, con el aporte 7, con el aporte 7, entonces, el aporte 7 es bastante sencillo, creo, vamos a mirarlo, el aporte 7 se calculará, así, la suma del aporte 1, más el aporte 2, más el aporte 3, esto, todo dividido 5, entonces, es bastante sencillo, digo, igual, abro paréntesis, aquí está, el aporte 1, 2 y 3, entonces, aporte 1, más el aporte 2, más el aporte 3, dividido, cierro paréntesis, dividido, 5, Enter, y le doy autoyenado, vamos al aporte 8, el 10% de la suma del aporte 6, más el aporte 7, entonces, llego acá, le digo, igual, abro paréntesis, aquí está, el aporte 6 y el aporte 7, entonces, el aporte 6, más, el aporte 7, cierro paréntesis, por el 10%, solo que a mí se me olvidó colocar el 10% allá, así que le doy escape, vengo a la hoja de variables, aquí estaba el aporte 7, aquí viene el aporte 8, en el aporte 8 se coloca un 10%, listo, le voy a colocar el formato, listo, y ahora sí puedo proceder, igual, abro paréntesis, el aporte 6, más el aporte 7, por 10%, F4, Enter, y autoyenado, listo, falta el aporte 9, vamos a mirar, que plantea el aporte 9, el aporte 9 es el 2% de la suma del aporte 1, más el aporte 2, más un 4% de la suma del aporte 3, más el aporte 4, entonces es 2%, 4%, 6%, 8%, listo, voy a colocar el aporte 9, 2%, 4%, 6%, y 8%, listo, vamos a colocarle el formato para que no se vea feo, listo, y comenzamos entonces, es igual, abro paréntesis, y es, el aporte 9 se calcula así, el 2% de la suma del aporte 1, más el aporte 2, entonces, el aporte 1, el aporte 1, más el aporte 2, cierro paréntesis, por el 2%, aquí está, el 2% de la suma, ese es el que estoy haciendo en este momento, entonces, voy a colocarlo acá, entonces, por el 2%, ese es el 2%, aquí está, y le doy F4, listo, más, abro paréntesis, abro paréntesis, 6% del aporte 5 y el aporte 6, listo, 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 entonces, voy a la hoja de empleados, aporte 5, más, el aporte 6, cierro paréntesis, por el 6%, entonces, voy a la hoja de variables, 6%, y le doy F4, más, abro paréntesis, 6%, siguen el ejercicio, un 8% del 7 y el 8%, entonces, voy a coger el salario 7, más, el salario 8, cierro paréntesis, por el 8%, voy F4, y creo que ya acabé, sí, correcto, entonces, ya le puedo dar enter, ahí está el resultado, auto llenado, auto llenado, y listo, ok, listo, y falta el aporte 10, en el aporte 10, está, que hay que colocar acá, todos los porcentajes, que me piden, desde 0,1 hasta 0,9, entonces, 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, 0,9%, listo, y les voy a aplicar el formato para que quede bien, este, correcto, entonces, ahí está, y comienza, es bastante sencillo, porque es la multiplicación de cada aporte, por cada uno de los porcentajes, entonces, ni siquiera tengo que mirar el documento, entonces, simplemente comienzo, es el aporte 1, por 0,1, y le doy F4, más, cierro, eh, perdón, abro, el aporte 2, por 0,2, le doy F4, cierro, más, abro, el aporte 3, por 0,3, y F4, cierro, más, abro, el aporte 4, por 0,4, F4, cierro, más, abro, el aporte 5, por 0,5%, F4, cierro, más, abro, el aporte 6, por 0,6, F4, cierro, más, abro, el aporte 7, por 0,7, F4, cierro, más, abro, el aporte 8, por 0,8, por 0,8, más, abro, y el último 0,9, por, perdón, el aporte 9, por 0,9%, F4, cierro, le doy Enter, ahí está la respuesta, y auto llenado, y con eso quedaría listo el ejercicio, espero que este material le sea de gran ayuda.